Otros, seguimos participando por la causa señores Y una vez, y una vez Ok, ok, ok Ok, ok, ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ambo, ¡húa! ¡Sale, chucho! Suave, suave, suave Muy medio Quítale medio Bajito ¡Oh, dice! ¡Ah! ¡Sale, chucho! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chucho! Si bailas, mamón Si bailas, mamón ¡Sale, chucho! ¡Sale, chucho! Jerónimo ¡Sale, Jerónimo! ¿Pero qué pasa? ¡Eso, papá! ¡Otra vez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Amo! Lolo, Lolo Cupertino Sammy Union Pum, 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 Guayo Baila, baila Si bailas Maldón con Samy y unión Si bailas Maldón con Samy y unión 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 Maldón con Samy y unión